Este evento Siembra Cultura es un evento que este año lo recibimos en Canelones y bueno, es una oportunidad de tener instancias de formación, de conocer experiencias, de conectar oportunidades. La intención del Congreso es precisamente eso, tener un espacio de taller donde vamos a abordar temas como las infancias y los derechos culturales, las minorías, como los casos de la población trans y demás, y la descentralización cultural. En esta segunda instancia, en virtud del excelente relacionamiento con la Dirección de Cultura de la Intendencia, accedimos a visitar varios centros culturales y definimos trabajar en este de la Ciudad de la Costa, que se daban varias sinergias simultáneas, los 30 años de la Ciudad de la Costa, este centro que es bastante nuevo. La Intendencia de Canelones apoya siempre estas iniciativas y la importancia de visibilizar la cultura como derecho humano a la OEI, que también trabaja con un eje de derechos humanos, nos parece fundamental. Tornar el acceso a la cultura como un bien practicado por toda la sociedad no es fácil, porque la cultura es muy compleja. Los derechos son muchos los derechos culturales, entonces es necesario un trabajo de desarrollo de la construcción de estas políticas que solamente cuando existen estructuras públicas, gestores públicos, la universidad contribuyendo y toda la sociedad ayudando a tornar más claro que es el derecho de la cultura, y los gestores son centrales para esto. Construir puentes entre personas, entre pueblos, está bueno que se pueda interactuar, intercambiar, van a tener acá una experiencia con un ex ministro de Cultura de Brasil, una experiencia chilena, una experiencia española, y a su vez ellos a recoger la experiencia de Uruguay, me parece que es muy enriquecedor.